¿Qué pasa troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo llamado... Minutos de Gloria Al que os invito a todos que os suscribáis Selección natural Y vosotros diréis ya... La pinza del tos se te ha pirado, Jandro Tronch ¿Qué pasa con la selección natural ahora, Tron? No hablo de la selección de fútbol, ni tampoco de la selección española Hablo de la selección natural De un grande de los grandes, biólogo conocido Porque todos lo hemos estudiado, es que se llama... Darwin El vídeo de hoy se lo quiero dedicar a un gran amigo del canal llamado Moisés Que ayer se preocupó porque llegó a sus oídos el tema del reto de la muerte Y encima cuando vimos todos cuarto milenio por la noche Vimos que aparte hay otro reto nuevo que se llama el reto del apoyanamiento Y ya flipamos en colores Yo ya en su día hablé de retos, aquí dejo una tarjetaza para el reto de la ballena azul Pero cuando solamente oigo hablar de estas cosas Me viene a la cabeza Darwin y la selección natural Vamos a tomárnoslo un poquito en coña, bajándole seriedad al asunto Porque os tengo que decir una cosa Yo cuando lo escuché, lo primero que hice fue pegarles la chapa a mis hijos Es lo que hay No solamente dejo mis horas en el YouTube También crío mis hijos Y como tiene el padre que tienen Pues lógicamente... Pues les pegue la chapa de la vida Por cierto, comenzamos hoy la campaña de lo de Jupol Así que indirectamente os voy a ir metiendo Vota Jupol, vota Jupol Así en el subconsciente, ¿vale? Perdonad, eh Este vídeo va a ser un poco... ¿Vosotros habéis visto que Coca-Cola muchas veces saca así el fotograma de... Pla, 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 que se te quede en el subconsciente? Voy a hacer eso ahora con Jupol Y aparte de meteros eso en el subconsciente Os tengo que decir que el día 17 tengo un directo aquí En mi casa Con el secretario general de Jupol Viene Chema a visitarnos Y podéis hacer todas vuestras preguntas en directo Pero lo diremos más adelante No os preocupéis Lo primero que tengo que decir La especie El ser humano también Porque es una especie Evoluciona ¿Y cómo evoluciona? Pues adaptándose a la naturaleza Ya lo dijo Darwin Por lo tanto, cuando te viene el reto de la muerte Y por cierto, advierto Ese reto yo ya lo tuve en mi infancia Porque yo ya veía a los de mi colegio Hacer el subnormal haciendo Lo que no respiro Así se han quedado algunos Lo que no sé si me lo hicieron a mí alguna vez Entendería muchas cosas si me lo hicieron a mí La cuestión es que se ha fomentado el mataleón entre los jóvenes Mirad esto Le he pegado hasta espasmos Troncos, yo lo digo con todo el cariño del mundo Y con muy máximo respeto Pero si ese hubiese fallecido Se llama selección natural No tenía que estar ese ahí ya No has fallecido y has sobrevivido Bueno, pues igual has mejorado la especie Cuando ves a estos que saltan haciendo balconings Y que cae ahí a la piscina Y se desparrama y demás Selección natural Cuando ahora sale lo del apuñalamiento Que por lo visto Si te apuñalan en la cabeza 50 puntos En el pecho 30 En el abdomen 20 En las piernas son 10 Y en los brazos 5 Pues yo os digo una cosa Si os toca a una persona A lo mejor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Que ese día Por casualidad vaya con la pipa encima Y llegáis ahí Con vuestro reto del apuñalamiento No me quiero imaginar el final Pero a mí me viene uno para apuñalar Y selección natural Creo que lo he dejado muy clarito No se les va a ocurrir nunca el reto De vamos a ayudar a la abuela a cruzar la calle O vamos a ayudar a la policía No, ese reto no mola Molan más estos Mirad alguno Vamos a ver alguno El reto de quemarse con un desodorante El reto del chupón ahí hasta que salga la sangre El reto de arrancarse la pupila ¡Vámono! El reto de snífate un condón El reto de como gominolas ahí a lo buponi El reto de me como una pastilla de jabón del lavavajillas El reto de me absorbo los labios Pa' quedarme ¡Joder! Que labios, tronche El reto de voy a atar a algún colega de clase El reto de me tiro el agua más fría Que yo que sé Pa' que me dé un chungo El reto de meto la mano en agua hirviendo ¡Olé! Eso sí que es ser inteligente ¿Ves? Si cuando hablo de la selección natural El reto de que me congelo la piel Y luego me echo sal a ver si escuece Selección natural Os lo recuerdo El reto de me emborracho con antiséptico Muy bien El reto de que me meto una cucharada de canela en la boca Eso lo he visto yo con el cola, cao Que luego tienes que decir pamplona El reto de ingerir alcohol por el ojete El reto de hacer surfing ahí encima del techo del coche El reto de inhalar el gas del aire acondicionado El reto de fumarte la marihuana sintética Este sí que tiene que dejar alguno bien colgado Total Es un eximente en el código penal ¿Y este qué? Tampones empapados en vodka ¿Te los metes por el ano o por la vagina? Llega el verano y el buen tiempo Y wujuuu Haces caso a la canción del verano Anda Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito Manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano y las manos en el ano Bonito en el culito Manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Vota jupol Moisés te mando un fuerte abrazo A ti y a tu padre también Os debo una llamada telefónica Lo sé Es que no tengo tiempo ni para rascarme De hecho me voy corriendo al curro Pero no puedo irme sin deciros lo de siempre Cuando la ley pisotea la ética y la moral Las cosas hay que cambiarlas No os preocupéis por estos retos La selección natural sigue activa Y seguirá cuando no estéis vosotros Ahora sí que sí, el siguiente es Risto Mejide Muchos me habéis dicho que no hable de él Pero es que es superior a mis fuerzas Tengo que darle un estacazo Y por cierto, dale al like Deja tu comentario Suscríbete al canal A ver si llegamos a los 100.000 Que consigamos esa placa Que me hace ilusión, jolín Vota jupol Por cierto, escuchad un momentito Como grabo la mayoría de los días Esta pequeña crítica final Es para que sepáis que muchos Trabajamos a turnos Y hay vecinos que verdaderamente Son un poquito hijos de puta Algún día se aprenderá a vivir en comunidad Y hay vecinos que verdaderamente Y hay vecinos que verdaderamente